Hola, ¿Cómo están? Soy su profesor Percy Palma Huerta y el tema de hoy es vectores 2 Continuando con la aprendizaje muchachos, vamos a tener tipos de vectores Tenemos a los vectores coplanares, a los vectores colineales, a los vectores paralelos, opuestos y a los vectores concurrentes Los vectores coplanares que van a ser aquellos que van a estar dentro de un mismo plano Quiere decir que se van a ubicar sobre un mismo eje, ya sea en el eje X, Y o Z Pero van a estar dentro de un mismo plano Luego tenemos a los vectores colineales, que son los vectores que van a estar en una misma línea de acción Que era la línea de acción muchachos, era donde va a estar el vector, donde se pose el vector Quiere decir, en esa dirección donde se pose el vector, vamos a encontrar diferentes vectores Y como se encuentran sobre la misma línea de acción, vamos a llamar que son vectores colineales Luego tenemos a los vectores paralelos, que son aquellos que se encuentran en líneas paralelas Quiere decir muchachos, como en rectas, estos vectores jamás, pero jamás se van a cruzar Se van a intersectar o se van a cruzar Entonces muchachos, los vectores paralelos son aquellos que viajan en forma paralela a la otra Quiere decir que no va a haber un punto de intersección entre esos dos vectores Y luego tenemos a los vectores opuestos, que son aquellos que van a tener igual módulo Pero diferentes direcciones o direcciones contrarias Muchachos, hay que decir, si un módulo tenemos hacia la derecha de 5 unidades Quiere decir que va a haber un vector opuesto Quiere decir que va a haber ese mismo vector con el mismo módulo de 5 unidades Pero hacia la izquierda Entonces, cuando decimos vectores opuestos, tiene exactamente todo igual La diferencia es que las direcciones están en sentido contrario Luego tenemos a los vectores concurrentes Que son los vectores cuyas líneas de acción concurren en un mismo punto Que quiere decir que esta vez no van a compartir toda la misma línea de acción Sino que estos vectores, la línea de acción de todos estos vectores En algún punto van a intersectarse En ese punto donde se intersectan, en el ejemplo tenemos el punto O Ese punto donde se intersectaron la línea de acción de todos los vectores Se le conoce como punto de concurrencia Resultante de vectores Es el resultado que se obtiene de un conjunto de vectores mediante una operación vectorial Ya existen diferentes métodos para obtener dicha resultante Entre ellas tenemos a los vectores paralelos Primer caso Cuando tenemos vectores paralelos o colineales apuntando hacia una misma dirección Obtenemos una resultante máxima La cual resultaría la suma de esos dos vectores Segundo caso Si tenemos dos vectores que se encuentran apuntando en direcciones opuestas Estas se va a tener que dar por una resultante mínima La cual vendría a ser la diferencia de estas dos Bueno muchachos pasemos a las preguntas de clase Pregunta número 1 nos dice ¿Cómo se denominan los vectores que concurren en un solo punto? Muchachos estamos en un tipo de vectores que se denominan los vectores concurrente Recordar muchachos que los vectores concurrente Eran aquellos vectores cuyas líneas de acción van a chocar en algún punto Ese punto muchachos se le conoce como punto de concurrencia Entonces se denomina a los vectores que concurren en un solo punto vectores concurrentes Pregunta número 2 nos dice ¿Cómo se llaman a los vectores que pertenecen en un solo plano? A aquellos vectores muchachos que comprenden y que pertenecen a un solo plano Vamos a llamar que son vectores coplanares Por eso están en el nombre Que quiere decir coplanares Que están en un mismo plano Que están contenidos en un mismo plano Esos vectores van a tener la peculiaridad Que se va a encontrar ya sea en el eje X, en el eje Y o en el eje Z Pero van a estar en un mismo plano O paralelos al eje X O derivados de estos ¿No? Entonces ¿Cómo se llaman los vectores que pertenecen a un solo plano? Se le van a conocer como vectores coplanares Pregunta número 3 nos dice Calcula el módulo del vector resultante muchachos Y nos dan dos vectores Un vector hacia la derecha con 3 unidades Y otro vector hacia la derecha con 4 unidades Nosotros para poder hallar el vector del módulo resultante muchachos Vamos a tener que sumar ¿Por qué sumo profesor? Porque estos dos vectores aparte de ser paralelos van a una misma dirección Y si van a una misma dirección Entonces estos dos vectores se van a sumar Entonces tendríamos que la resultante vendría a ser la suma Del módulo del primer vector que es 3 unidades Y más el módulo del segundo vector que es 4 unidades Por lo tanto el módulo resultante viene a ser 3 más 4 Y 3 más 4 es igual a 7 unidades Por lo cual el módulo resultante vendría a ser E igual a 7 unidades Quiere decir que el vector resultante va a ser solamente un vector Con 7 unidades que va a comprender la suma de los dos vectores Tanto el de 3 unidades como el de 4 unidades Pregunta número 4 Nos dicen Calcula el módulo del vector resultante Y nos dan dos vectores en direcciones opuestas Un vector de 8 unidades y otro vector de 5 unidades Muchachos ¿Cómo se desarrolla cuando dos vectores están en direcciones contrarios Pero de forma paralela? Muchachos En este caso se van a restar ¿Y cómo se resta muchachos? Se va a restar del mayor al menor Entonces tenemos que el módulo resultante va a ser igual al módulo del mayor vector ¿Quién es el mayor? 8 menos el segundo vector Que vendría a ser igual a 5 Entonces vendría a ser La resultante es igual a 8 menos 5 Y 8 menos 5 es igual a 3 unidades Con lo cual el módulo de la resultante es igual a 3 unidades Y ahora muchachos ¿Para qué dirección quedaría el vector resultante? Ah ya Quedaría para la dirección del mayor ¿Quién era el mayor? El 8 ¿A dónde apuntaba? Hacia la derecha Por lo tanto el vector resultante va a ser un vector de 3 unidades Hacia la derecha Ya que el 5 estaba en forma contraria Le tenía que restar Entonces solamente era como poner un solo vector hacia la derecha de 3 unidades Por lo cual el módulo resultante viene a ser igual a 3 unidades Problema número 5 Nos dicen Calcula el módulo del vector resultante En este caso nos dan 3 vectores Con lo cual tenemos Un vector de 6 unidades hacia la derecha Un vector de 3 unidades hacia la derecha Y un vector de 2 unidades hacia la izquierda Profesor ¿Cómo hago si esta vez tenemos direcciones contrarias? Tenemos 2 que van a la misma dirección Y un vector que va en dirección contraria Entonces muchachos recuerda Siempre como regla básica Todo lo que apunte hacia la derecha Tú lo vas a poner con el signo positivo Y todo lo que apunte hacia la izquierda Tú le vas a poner con el signo negativo Entonces veamos ¿Quién está viendo a la derecha? 6 Entonces 6 unidades de forma positiva Más 3 unidades que va a la derecha Entonces más 3 unidades que va a la derecha Menos Como va a la izquierda el 2 Entonces le voy a poner menos Menos 2 unidades Entonces tendríamos que la resultante De ese vector ahí Que el módulo de la resultante De ese vector tendríamos Que sería igual a 6 más 3 Menos 2 unidades Y 6 más 3 Es 9 9 menos 2 Es igual a 7 Con lo cual El módulo de la resultante Es igual a 7 unidades Bueno muchachos Hemos llegado al término de la clase No se olviden de presentar Sus trabajos Y sus tareas Los estaré esperando Muchas gracias